El último pleno municipal puso sobre el tablero la adjudicación del contrato de animación para carnaval, ferias y cabalgata de reyes. Para el PP se trata de un amaño por el que el concejal de festejos, Custodio Valverde, debería dimitir, ya que el pliego de cláusulas es un plagio del catálogo de la empresa adjudicataria, según los populares. En este caso es tan solo una pregunta. ¿El pliego que ha hecho el ayuntamiento, lo ha hecho el ayuntamiento o lo ha hecho la empresa que se ha quedado con el contrato? Yo la verdad que traía toda la explicación del procedimiento, pero creo que esa pregunta es que no, vamos, yo la parte responsable del área político, que es lo que me corresponde a mí, lo único que da instrucciones a la parte técnica para funcionarios municipales, empleados públicos de este ayuntamiento, para que con acorde a la ley vigente para la contratación de unos servicios que son necesarios para los eventos que acabo de mencionar y que este ayuntamiento no dispone de ellos y son necesarios para su contratación. Usted está poniendo en tela de juicio la labor que hace un funcionario municipal y está haciendo una acusación muy grave. Bueno, yo no he puesto en tela de juicio la labor de ningún técnico. Yo simplemente he hecho una pregunta. Si este pliego, al que usted ha hecho mención, se ha elaborado aquí por el cuerpo técnico o lo ha elaborado la empresa que finalmente se ha quedado con el contrato. ¿Por qué le pregunto si esto se ha hecho aquí? Porque si vemos el pliego, curiosamente, el pliego llama la atención por cómo especifica hasta el último detalle lo que quieren ustedes. Enseguida conocemos esos detalles y el debate que suscitó este punto. Si ustedes quieren una serie de cabalgatas, una serie de pasacalles, pues muy determinados, no vale cualquiera, tiene que ser que ustedes digan. Y, por ejemplo, es que aquí vemos que el pasacalle infantil de la Feria de San Mateo tiene que estar compuesto con un coche descapotable color rojo en el que viajan dos actores, un actor y una estrella de cine, dos botones con maletas, dos aviones gigantes con dos actores caracterizados, no pueden ser tres, tienen que ser dos, y dos actores caracterizados por periodistas de televisión, un cámara y un reportero. El coche descapotable rojo no puede ser azul, tiene que ser rojo. Pero si es que nos vamos al pasacalle oriental, pues estructura rodante de tres metros de alto, esto para la Feria de Junio, compuesto de un caballo gigante con columnas chinas, no pueden ser romanas, tienen que ser chinas, columpio sobre el que se situará una actriz caracterizada de princesa china. Por favor, señor López. Acompañada de estructura de dos actores caracterizados de mandarines y dos actores caracterizados de chinos. ¿Me puede explicar por qué esta descripción está pormenorizada de los pasacalles exactamente igual que el catálogo de la empresa que se ha llevado el contrato del año 2013? Nos vamos a la fiesta de ilusión. El equipo de sonido, el equipo de sonido, aquí aparece, pues que tiene que tener un 4SUB TSA G18AX, una tapa de potencia RAM, otra tapa de potencia RAM, un control Yamaha SL9-16, un previo Yamaha RIO 1608D, micrófono inalámbrico marca Azure SM58, tiene que ser de esa marca. Oye, qué casualidad que la oferta que presenta la empresa lo calca, vamos, entero, de principio a fin, hasta el último foco. Entonces, señor Valverde, como usted comprenderá, por eso le he preguntado si este pliego se ha hecho aquí o se ha hecho fuera, porque es que ya es casualidad que ustedes tengan querencia aquí por los coches rojos con botón y las columnas con princesas chinas y hay una empresa que lo tenga. Vamos, es que si me dice usted que esto es casualidad, lo han adivinado, yo le dejo a usted que me eche el euro millón. Entonces, me gustaría que me respondiera eso, porque hay tanta, no similitud, sino que se copia literalmente el catálogo del año 2013 de la empresa que se ha quedado con el contrato y por qué también se copia todo el equipo de iluminación y sonido que esta empresa tiene. Creo que esos materiales no son únicos en el mundo, ¿no? Solamente se fabricó un, no sé qué, de columnas romanas que ha dicho usted o algo así, solamente uno se fabricó en el mundo o tiene usted la certeza de que esto fue así. Es curioso, es curioso. En cualquier caso, señor Valverde, ¿puede usted continuar con su intervención? Tiene la palabra. Yo ya lo he explicado todo en mi primera intervención. Yo firmo la propuesta de que se realice el pliego, donde acompaño los criterios de evaluación, que ya lo he leído y lo he explicado en mi primera intervención, y esos criterios vienen también explicados en la parte del pliego técnico, que está firmada por el técnico del área donde se define lo que el área quiere contratar. Y usted demuestra que sabe poco de contratación porque en un pliego hay que definir lo que uno quiere contratar. Si no quiere que le vendan, grato por liebre. Esto es un amaño. Hombre, ustedes han copiado literalmente el catálogo de la empresa para que coincida exactamente, se lleve la máxima puntuación en la hora de valoración del proyecto. Contrato pequeño, 19.000 euros, lo que sea. Pero es un amaño, lo consideran un amaño, y esto ha evitado que otras empresas se puedan presentar. Porque precisamente han sido esas otras empresas que no se han podido presentar las que no han advencido esto. Porque ellas están hartas. Están hartas. Pero creemos que usted tiene que dimitir porque nunca aquí habíamos visto un caso de amaño tan claro de un pliego para favorecer una determinada empresa. Señor Aguilera, yo creo que usted debería dimitir si no va a un juzgado y denuncia ese supuesto amaño que usted tiene tan claro.